Ya estamos a solamente un par de días para celebrar a papá y qué mejor que regalarle un look bien bonito para que pueda celebrar de acuerdo a su estilo. Así que por eso nos acompaña Denise del Pino. Ella es estilista de moda. Para que nos digas, Denise, qué tendencias están ahora para los papis. Hola, Andrés. Sí, es un domingo especial, una fecha muy esperada. Tenemos que darle todo nuestro cariño, nuestro amor. Y también lo podemos manifestar, entonces, haciendo buenas elecciones, comprándole lindo. Y no hay nada... Dime si hay algo más lindo. No hay nada más lindo que elegir con pasión lo que vas a regalar. Claro. Que no te has elegido así. Al ahí se va, nada más. Vamos a escoger unos looks bien bonitos para nuestros papás. Así que vamos a arrancar con este desfile de moda. Y tenemos diferentes estilos, desde sport, ejecutivo, así que para todos hay diferentes gustos. Para todos los papitos. Exactamente. Y vamos a comenzar aquí con este trajecito. Cuéntame un poquito de este look. Bueno, si tenemos un papá ejecutivo, un papá que va a diario a la oficina, un papá business, podemos tener este, la última tendencia, es un traje en la anilla muy suave, tropical, se llama lana tropical. Ok. Que se puede utilizar muy bien en toda la temporada, porque es media estación, entonces lo puedes usar tanto en verano como en otoño. Está con los colores de la temporada, que son el azul y el verde, lo combinamos con una camisa baby blue. Si quisieran elevar y hacer uno más business aún, le ponemos corbata y pañuelo, pero así está súper elegante y está muy a la moda. Exactamente, como un papá moderno. Exacto. Bueno, eso es para los papás. Pero papá moderno que tiene que ir a generar su trabajo y la chamba para la familia. Exactamente, de esos que no pueden andar así muy, muy casuales. Muy desprolijos. Exactamente. Bueno, vámonos con el siguiente look. ¿Qué me tienes por aquí? Esto es un casual formal que tenemos siempre un papá que de pronto ahora trabaja part time en la casa, part time en algunas reuniones. Entonces elegimos un color muy de moda, que es este guinda. Y en vez de ponerle una camisa, lo lookeamos con una camiseta, que queda mucho más moderno para un padre de pronto más joven, que tiene menos responsabilidades financieras. Pero sabes que esto me encanta y yo quiero hacer una invitación a todos los papás en casita a que se atrevan a utilizar colores. Vean qué bonito se le ven esos pantalones en color rosado, con ese saco en color como moradito, tinto, algo bastante divertido. Y esa camisa que tienen imágenes también en playera, más bien quiero decir. Un print divino, muy moderno y sí el rosa al hombre. No le tengan miedo. Sin miedo. Sí el rosa al hombre. Sin miedo al éxito. Y lookada con tenis. Claro. Muy importante. Para darle un toque más casual todavía. Ahora vámonos con un look un poquito más urbano, Denise. Look urbano, look más joven, porque también hay papacitos jóvenes. Y esto es muy también para si van a la playa, el fin de semana, el domingo de pronto almuerzo familiar. Esto es una guayabera muy de moda en colores tranquilos, pasteles, blancos, nude, que siempre van con todo. Y el bermudas está hecho en lino, que es súper fresco y súper cómodo para este verano. Sí, perfectamente, por si el día del padre van a hacer algún asado, van a estar afuera. Acuérdense que hace muchísimo calor, así que los shorts son una excelente opción. Y la guayabera con la guayabera no van a fallar. Nunca, jamás. Y menos si es así, bien, bien de verano. Bueno, vámonos ahora sí con otro de los looks. Un look juvenil, un look muy urbano y muy street cool para padres muy jóvenes que de pronto le gusta mucho usar jeans. Este es un jean elastizado que se adapta a todo tipo de cuerpo. Claro. Y lo pusimos con una chamarra, que también si te la quieres quitar, porque estamos en ciudades más acaloradas como esta, lo pones con una franela, un Judy, que está muy de moda, con su capucha, que es la última tendencia en este momento. Y colores más sobrios, porque son los que usan los jóvenes y son los que están de moda en Urbano Street. Bueno, esto lo utilizaría a lo mejor para una ciudad en donde no hay clima extremo, caluroso, como es aquí en la Florida. Pero fíjate que de noche, por ejemplo, tanto la tela de jean, que es súper finito, no es el jean, el denim antiguo, grueso. Y la franela, te lo puede decir el modelo que tenemos, es súper finita. Muy finita. Y les tenemos, para terminar este desfile, a un tremendo modelazo. Vamos a ver qué pasa por aquí, Jorge Aravena. Bueno, Jorge, papá de cuatro. O sea, que va a festejar. Hay experiencia, hay experiencia. Vas a tener unos cuantos regalos, ¿no? Por cuatro. Sí, no, por cuatro. No, pero cuatro por más, ¿no? Por más, sí, claro. Opa, bueno, ahí también. Son los que están en cuatro hijos. Jorge. ¿Cómo sabes? Jorge optó por un look mucho más informal, deportivo, de fin de semana. El pantalón es también un corte a la rodilla, que es un short, una bermuda. Está hecho en lino italiano. Y la polo. ¿Qué tal? La polo es muy, también fresquita, porque es súper suavecita, bien para la temporada calurosa que estamos ya viviendo aquí en la Florida. Miren, así de cómodo se ve Jorge Aravena. ¿Quién va a hacer el asado? Jorge. No, ellos. Yo como, yo como. Ah, bueno. Pues aquí lo tienen, las diferentes opciones para papá en este Día del Padre, para disfrutar el exterior o ya sea que tienen un papá más ejecutivo, aquí para todos.